Amigos de ¿Dónde es el plan? Soy Oscar Carapia y ¿saben dónde es el plan? Es este próximo lunes 19 a las 7 de la noche en el Teatro Centenario en Tralpantla para acompañarnos a ver Deseos de Navidad. Esto es un evento que gestionó y salió de la creatividad de Gloria Aura, quien junto con Violeta Gaitán hace todo este esfuerzo por llevar un granito de felicidad a los niños más necesitados de diferentes comunidades, en este caso estamos en Tralpantla. Lo que pasa es que uno es necio y entonces a uno le dijeron es un conciertito, pero uno se vuelve loco y dice no, tengamos números de producción, entonces vamos a tener que tu número de tap, que el número de las roquettes, que la bachata merengue navideña, o sea creo que es un espectáculo demasiado completo para el divertimento de toda la familia y de todas las edades. Es una locura porque estamos sacando esto con 8 ensayos, o sea la realidad es que hemos ensayado la semana pasada, esta semana, 3 días a la semana, tenemos un cuarto ensayo esta semana y el lunes, ay dios santo, pero todo va a salir muy bien porque estamos trabajando con grandes profesionales del teatro musical. Híjole, pues está un chorro de gente súper talentosa, mira de entrada, Luigi Vidal, Esteban Provenzano, Mariana Dávila, Aitza Terán, Alicia Paola, María Filippini, Moya Araiza, Gloria Aura, muchísima gente de las fuerzas básicas del teatro musical, hoy Gloria Tova, Majo Pérez, cualquier cantidad de talentos. Fíjate que eso es lo más padre, que de alguna u otra forma todos hicieron un espacio en su agenda, en sus funciones, en sus ensayos, para poder venir y hacer esto a beneficio y pues estamos súper agradecidos. Fíjate que eso es también muy interesante porque no hay venta de boletos, sino que tú vas y donas un juguete, dependiendo del número de juguetes que donas, uno, dos y tres, es la sección que tú puedes hacer el canje de boletos, pero para mayor información pueden ir a nuestra red de Instagram, sobre todo, arroba deseos de navidad, ahí viene toda la fórmula y todos los espacios, los lugares a donde puedes ir a hacer este canje de boletos. Pues la realidad es que escogimos un material clásico navideño, desde cosas muy americanas, porque es inevitable ¿no? Rodolfo el reino y Santa Claus viene a la ciudad y todo eso, pero también hay villancicos mexicanos o latinos ¿no? como campana sobre campana y por ahí unas sorpresas de canciones navideñas que se han utilizado en obras de teatro musical. Fíjate que tenemos como algunos cambios de vestuario y si hay un momento evidentemente con este suéter navideño que ahora le llaman el ugly sweater, pero van a ver varios cambios de vestuario, uno muy rockettes, uno muy este, con el outfit navideño de gorritos y bufandas, pero la verdad otros en gala ¿no? porque hay unos más elegantes ¿no? pero sí creo que va a ser un gran show también con el vestuario. Eso está padrísimo, la dirección musical es del maestro David Federico Susawa y vamos con músicos en vivo y como dice un productor en México, que aparte con cantantes en vivo y bailarines en vivo, ojalá ¿no? ahhh 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 aehh ahhh 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 Gracias por ver el video.